La NASA planea construir una base cerca de la Luna como una escala hacia Marte. La NASA hará uso de los campos de gravedad detrás del lado oscuro de la Luna para emplazar allí una base tripulada que sirva para que puedan hacer escala futuras expediciones a Marte y a otros destinos del Sistema Solar. Para lograrlo, deberán solucionar problemas tales como la manera de proteger a los astronautas de la radiación y la forma de reabastecer la nave a miles de kilómetros de distancia. El proyecto tiene un costo estimado de 3 mil millones de dólares por año y podría estar listo para 2017. La NASA ya se ha dirigido a la Casa Blanca informando la idea, pero todavía no se sabe si apoyarán un proyecto de miles de millones de dólares. La base estaría ubicada permanentemente en el espacio a unos 443.200 kilómetros de la Tierra, superando ostensiblemente la distancia de la Estación Espacial Internacional, ISS, que se encuentra a unos 400 kilómetros de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!